La leyenda de Carlos y el joven del cementerio En el tranquilo pueblo de Palmar, donde las tardes son cálidas y el viento acaricia las hojas de los árboles con un susurro melancólico, vivía Carlos, un hombre de costumbres sencillas y una vida rutinaria. Todos los días, sin falta, Carlos se encaminaba por una calle de terracería que serpenteaba junto al cementerio del pueblo. Era un camino solitario, bordeado por viejas cruces de hierro y lápidas gastadas por el tiempo. Carlos, aunque no era supersticioso, sentía una ligera opresión en el pecho cada vez que pasaba junto al cementerio. Sin embargo, con el tiempo, se había acostumbrado a la soledad del lugar, viendo en él, solo una parte más del paisaje. Un día, mientras caminaba absorto en sus pensamientos, reflexionaba sobre su vida, sumida en la monotonía y la rutina. De repente, soltó un suspiro profundo, como si quisiera liberar el peso invisible que cargaba en su alma. En ese preciso instante, un joven de rostro pálido y ojos brillantes emergió entre las sombras de los árboles que bordeaban el cementerio. Carlos se sobresaltó al verlo, pues estaba seguro de que no había nadie allí segundos antes. «¡Qué gran suspiro, señor!» Dijo el joven con una voz suave, casi susurrante. «¿Algo está extrañando, verdad?» Carlos, aún desconcertado, respondió con una voz temblorosa. «Sí, solo suspirando por la vida, supongo». El joven sonriente con una expresión enigmática. «¡Eso es, Carlos! Hay que disfrutar de la vida mientras se pueda!» Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo es que este joven conoció su nombre?» Con el corazón latiendo más rápido, preguntó, «¿Cómo sabes cómo me llamo?» El joven, con una mirada que parecía atravesarlo, respondió, «Lo veo pasar todos los días por aquí». En una ocasión, escuché su nombre cuando lo saludaba la gente. Carlos caminaba lentamente, aunque en el fondo estaba seguro de que nunca había visto a este joven antes. La conversación terminó de manera incómoda, y Carlos se despidió, apresurando el paso hacia su casa. Al día siguiente, al tomar el mismo camino, se encontró con el joven que adornaba una tumba cerca del sendero. Carlos, aún inquieto por el encuentro del día anterior, la saludó con cortesía, «Buen día, joven, ¿cómo está?» El joven, sin levantar la vista de la tumba, respondió con una voz apagada, «Bien, gracias». Carlos, curioso, se acercó un poco más y observó la lápida que el joven estaba decorando. Al leer el nombre inscrito en la piedra, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El nombre grabado era el suyo, Carlos Ronaldo Cuac, y la fecha de fallecimiento correspondía al día anterior, el mismo día en que había tenido esa extraña conversación con el joven. Desesperado, Carlos miró al joven, quien alzó la vista por primera vez. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como pozos sin fondo. Con una voz que resonó como un eco en el viento, dijo, «Carlos, la vida es efímera. Hay que disfrutarla mientras se pueda, pero tú ya no estás entre los vivos». Carlos, con el rostro desfigurado por el terror, quería correr, pero sus piernas no respondían. El aire a su alrededor se volvió frío y el paisaje se desvaneció en una oscuridad ablumadora. Nunca más se volvió a ver a Carlos por las calles de Palmar. Dicen que, en las noches más frías, si uno pasa cerca del cementerio, puede escuchar un suspiro profundo, seguido de un susurro que parece venir de todas partes y de ninguna, disfruta de la vida mientras puedas. El pueblo, desde entonces, evita caminar cerca del cementerio al atardecer. Nadie quiere correr el riesgo de encontrarse con el joven de rostro pálido o, peor aún, descubrir que su nombre ya está grabado en una lápida. Soy Álvaro Rojas, hasta la próxima leyenda. ¡Suscríbete al canal! L Un intenso 거. Gracias por ver el video.